Saludos, chicas y chicos. Nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales, bachillerato por madurez, cuarta etapa. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la pregunta 38. Lea el siguiente texto. La globalización es un fenómeno en donde se interconectan los países en ámbitos sociales, económicos, culturales y políticos. Un efecto de este proceso es la difusión de muchas formas y costumbres de vida, de tal modo que en diversos países los estilos de vida son cada vez más similares. Recuerdo al texto anterior, una de las manifestaciones a nivel mundial del proceso de globalización en el diario Acontecer de las Personas se relaciona con. Que vean que el texto es, describe que los países están interconectados y que es cada vez más común que la cultura, las costumbres, las formas de vivir de las personas en distintos países del mundo sean muy, muy, muy similares. Entonces, se relaciona con la disminución de las importaciones y exportaciones. No correspondería, sino que más bien hay un fortalecimiento en estos ámbitos. Eliminación gradual de los símbolos nacionales de los países. Tampoco. Desaparición de las empresas transnacionales. No, sucede totalmente lo contrario. Las empresas transnacionales son las que dominan el escenario mundial y apropiación de patrones culturales de los países dominantes. Sí, esta es una manifestación de la globalización y es precisamente lo que se describe en el texto. Recordemos que el sistema está programado con las respuestas correctas y le vamos a dar en muy bien. Vamos a continuar a la pregunta 39. Dice el siguiente texto. Es un proceso originado en la civilización occidental y que se expandió a todo el mundo. Se caracteriza por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria. En este proceso cobran gran importancia el rol de las empresas multinacionales, la libre circulación de capitales y la implantación de la sociedad de consumo. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es la relación entre el proceso globalizador y el diario acontecer de los individuos en cualquier lugar del planeta? Entonces, vean que el texto describe el rol preponderante que tienen ciertas empresas, bueno, las empresas multinacionales, empresas transnacionales, además de la circulación de capitales y la sociedad de consumo. Entonces, ¿cuál es la relación con nuestro diario acontecer? Ante el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, las personas optan por estudiar y mejorar su desempeño para poder trabajar en las empresas multinacionales y acceder a los mejores bienes de consumo que provienen de diferentes partes del planeta. Bueno, esta afirmación no responde realmente a la relación entre la globalización y el diario acontecer, porque no todas las personas optan por estudiar y tampoco la meta de estudiar es necesariamente conseguir los mejores bienes de consumo, tampoco. La opción B es un proceso que interrelaciona a las sociedades locales dentro de una sola cultura global, donde centros con fuerte poder económico dominan los mercados financieros, lo que afecta al empleo, la salud y toda la vida cotidiana de grandes sectores de población mundial. Sí, la opción B parece describir lo que sucede en la relación entre globalización y diario acontecer, pero hay que leer todas las opciones. La gran mayoría de la población mundial está usando las más avanzadas tecnologías y aprovechando las ventajas que ofrecen las empresas con bajos precios y muy accesibles para todas las personas, lo cual facilita la comunicación e interacción cultural. Bueno, no toda la población mundial o la gran mayoría está usando la más avanzada tecnología. Recuerden que no, eso no sucede. Hay tecnología que no está en ciertos países del mundo y hay un porcentaje muy considerable de personas que viven en la pobreza, pobreza extrema y que no pueden acceder a esta tecnología y otras que se consideran analfabetas digitales. Ok, la opción D ocurre una desvinculación total porque en los países emergentes la población se opone a la imposición económica, cultural y política de los centros grandes del poder. Tampoco corresponde porque no es cierto que en todos los países emergentes la población se oponga a eso. Sí hay un grupo de un sector de población que llama la atención por el cambio climático, que llama la atención por la violación de los derechos laborales, etcétera, pero no es toda la población y no es la gran mayoría tampoco y no es solamente en los países emergentes. Entonces la afirmación de no es correcta. Sería la opción B que ya habíamos seleccionado. Enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 40. Dísela el siguiente caso. Emiliano viene en Punta Arenas y utiliza una página de internet de una tienda para adquirir parte de su computadora, cuya sede se encuentra en los Estados Unidos de América. Al recibir los productos identifica que son elaborados en varios países asiáticos, entre ellos China, lo cual lo hace reflexionar sobre el proceso de comercialización en el mundo actual. En el marco del proceso de globalización, el caso anterior permite distinguir características que presentan las prácticas de cooperación internacional para erradicar la pobreza. No, el texto no tiene nada que ver con eso y sí hace reflexión a que, por ejemplo, en este caso Emiliano, que reside en Punta Arenas, Costa Rica, hace una compra, una compra internacional por internet y cuando le llegan los productos que adquieren en Estados Unidos, se da cuenta que están elaborados en distintos países del mundo. Entonces hace referencia más bien a las manifestaciones laborales, a las manifestaciones en las nuevas relaciones de trabajo, en donde las empresas transnacionales, multinacionales se localizan en los países donde pueden obtener las mayores ventajas en comparación con otros y desde ahí producen, generan productos, artículos, bienes que son exportados a distintos países del mundo. Entonces la frase, la relación se complementaría con eso. La opción B, las políticas públicas para unificar las tradiciones locales de los pueblos, tampoco se tiene que descartar. Las limitaciones al comercio internacional impuesto por países colonialistas, tampoco. Hay una, vimos en hace dos preguntas atrás, que hay una libertad de circulación de los bienes de capital. Los flujos espaciales de producción y consumo a escala mundial. Acá sí, esta sería la relación, la respuesta correcta y eso es lo que presenta el proceso de globalización en que Viviano descubrió o identificó. Muy bien, seleccionamos y empecemos. Continuamos a la pregunta 41. De acuerdo con el intercambio y comercio internacional, las relaciones espaciales entre centros de producción y consumo dependen de las necesidades de los países y de los bienes que poseen. Un ejemplo de ello se refiere a la importación de tecnología de punta que debe hacer la Unión Europea de los países emergentes de Asia y África, porque carece de materias primas para producir los componentes de fabricación de automóviles, teléfonos y medios electrónicos. Bueno, en este caso, la Unión Europea sí tiene y sí tiene componentes y tiene la posibilidad de fabricar automóviles, teléfonos y medios electrónicos y no depende de los países emergentes, por ejemplo, como se menciona acá, Asia y África, porque sí tiene materias primas. Quizás, obviamente, en otros lugares, en otros continentes o regiones, hay una abundancia mayor de materias primas, pero los europeos también tienen. Entonces, la opción no, la opción A se descartaría. La opción B, los procesos de intercambio comercial a que están obligados algunos países porque poseen escasos índices de desarrollo agrícola, por eso dependen de los centros de producción de alimentos de América Latina, como les ocurre a Europa y China. Bueno, no. Recordemos que los principales exportadores de alimentos, es un tema de séptimo año, los principales productores de alimentos en el mundo están en el hemisferio occidental, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, entonces no corresponde necesariamente con países de América Latina. La opción B tampoco sería correcta. Vamos a la opción C. La importación que hacen los países centroamericanos de productos agrícolas como el arroz, café, frijoles y banano, los cuales son básicos en la dieta de la población, pero debido a las condiciones climáticas, la región carece de capacidades para producirlos. Cuando hablamos acá de importación, quiere decir que Centroamérica no produce esos productos, sino que los trae de afuera, los importa, los compra en otros lugares y los trae a los propios países centroamericanos. Recordemos que no, que Costa Rica y otros países de América Central o Centroamérica tienen y producen estos artículos, entonces, o estos productos agrícolas, perdón. Entonces, no, sería la opción D. Vamos a leerla para confirmarla. Las diferentes materias primas que Costa Rica debe importar para producir otros bienes, como sucede con los hidrocarburos, porque el país carece de ellos y diversas actividades dependen de sus derivados para la producción y transporte. Sí, en este caso es correcto. Es la afirmación correcta que le da sentido a la pregunta del texto. Muy bien. Vamos a la pregunta cuarenta y dos. Recuerden que podemos leer la pregunta primero. En el proceso de globalización, ¿cuáles números de los anteriores se refieren a dos características de las empresas transnacionales o multinacionales? Ok. A uno, promueven la realización de diversos procesos productivos en varios países del mundo. Sí, es correcto. Las empresas transnacionales colocan filiales en distintos países del mundo y es una afirmación correcta. La uno es correcta. Entonces, descartamos todas las opciones que no tengan uno. Por tanto, tendríamos que la opción estaría acá o en A o en C. Tres y cuatro no y dos y tres no porque no tienen uno. Y la uno es correcta. Se enfocan en el desarrollo de la producción artesanal y familiar de las comunidades rurales. No, se descarta. Recordemos que las empresas transnacionales se enfocan en producir lo que se consuma y lo que se venda en distintas regiones del mundo. Entonces, no. Priorizan la inversión social y reducción de la desigualdad social en oposición a las ganancias privadas. Tampoco. Sería la opción cuatro. Entonces, uno y cuatro. Su funcionamiento se ve favorecido por la ejecución de políticas de liberalización del flujo comercial a escala mundial. Sí, por supuesto que logran políticas de liberalización y se pueden ellos localizar en distintos países del mundo sus filiales para poder exportar a distintas regiones del mundo los artículos, los bienes que ellos generan. La número cuatro es correcta. Uno y cuatro. Sería la afirmación. Continuamos. Muy bien. Vamos a la pregunta cuarenta y tres. En este caso, en la actualidad, los avances tecnológicos han favorecido la reducción de las barreras espaciotemporales en las relaciones laborales. Por ejemplo, de esta reducción es la práctica del outsourcing. En este caso, esto quiere decir tercerización de servicios, compra de servicios a otras empresas, el cual consiste en. Bueno, entonces, recordemos que está el teletrabajo, es una manifestación de las barreras espaciotemporales en la globalización, los usos horarios y la tercerización. En este caso, esta práctica consiste en que algunas empresas se enfocan en conseguir servicios que les brinden otras, por ejemplo, para limpieza de las tiendas o para brindar la seguridad privada. Entonces, contratan a otras empresas que brinden específicamente esos servicios, que se especialicen en esos servicios y las contratan. Entonces, el proceso de tercerización que realizan las empresas al contratar a otras empresas externas para que se hagan cargo de parte de su actividad o producción con el objetivo de reducir costos y centrarse únicamente en sus actividades primordiales. En este caso, eso es un claro ejemplo de la pregunta de la definición. Por tanto, ya tenemos la respuesta, pero bueno, vamos a leer. Siempre es importante la lectura de todas las opciones. Los procesos que siguen las empresas transnacionales para insertarse en las economías nacionales de los países emergentes con el objetivo de activar la producción y dividir las tareas de las industrias para mejorar las ventajas competitivas de cada una. La formación de bloques económicos entre las empresas nacionales para mejorar los procesos productivos, elevar la calidad de los productos, disminuir los costos y ampliar los salarios con el objetivo de evitar la llegada al país de empresas extranjeras. Bueno, no, no tiene sentido y va en contra del proceso de globalización que más bien busca la llegada de mayores empresas extranjeras. Y vamos a la pregunta, a la opción D. Dice la disminución de las horas de trabajo para los empleados con el objetivo de aumentar su productividad, permitiéndoles trabajar por metas. Es decir, al momento de concluir las tareas programadas por día, pueden retirarse de sus residencias. No, no corresponde, no aplica. La opción es la correcta, ya la habíamos seleccionado y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 44. Tiene otra de la globalización. Lea el texto. El proceso de globalización acarrea cambios profundos en económico, social, político y cultural. Uno de ellos corresponde al aumento significativo y prioritario de la inversión en áreas como investigación en innovación tecnológica y comunicaciones, donde los países asiáticos, europeos y América del Norte tienen mayor avance en contraposición a países africanos y de América Latina. Esta situación limita el desarrollo socioeconómico de los últimos. Desde la perspectiva geográfica y el marco del proceso de globalización, el texto anterior de evidencia, la poca relación que existe entre investigación tecnológica y la inserción en el mercado globalizado. ¿Ok? No, no corresponde. El texto habla, ¿verdad? De la innovación tecnológica, de las comunicaciones que hay en distintos países, pero que tienen un avance contradictorio, ¿verdad? Por un lado, América del Norte y los países asiáticos europeos que tienen un avance de comunicaciones muy innovador y poderoso, a diferencia de algunos países de América Latina o del continente africano. Implementación de acuerdos internacionales para reducir la comercialización de artículos tecnológicos. No, va totalmente contrario a la afirmación del texto, que muestra una enorme diferencia entre ambas regiones en ese aspecto. Necesidad de reducir la inversión en infraestructura para el desarrollo tecnológico en naciones latinoamericanas. No, más bien, hay que impulsar eso en los países africanos y latinoamericanos para poder estar a un mejor nivel y tener ese avance, esa investigación en esos componentes, en esos aspectos. Inequidad espacial en las condiciones sociales y económicas de diversas naciones del mundo. Acá sí, eso es lo que se muestra. Vean que hay una enorme inequidad, quiere decir desigualdad en las condiciones espaciales, en específicamente los aspectos que son la investigación e innovación tecnológica y telecomunicaciones, por tanto, la opción de la correcta. Muy bien, vamos a la pregunta 45. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez, estudios sociales, educación cívica, en el canal tenemos disponible a la venta un resumen en PDF que incluye temas, todos los temas para ese examen. Ustedes pueden adquirir a un excelente precio y la información se encuentra abajo en la descripción del video. La información, por si gustan contactarme, pueden escribir y adquirir el resumen en PDF. Continuamos con la pregunta 45. Desigualdades entre países en un mundo globalizado. Países desarrollados. Vienen ejemplos. Canadá, Japón, Estados Unidos de América, países de Europa. Y vienen algunas características. Tienen un elevado ingreso por cápita. La población posee un alto nivel de vida y de consumo. Países en vías de desarrollo. Ejemplo, países del sureste asiático, América Latina, África subsahariana. Tienen un reducido ingreso per cápita y la población posee un bajo nivel de vida y de consumo. De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles desafíos, es decir, retos, problemas tienen las naciones del planeta en relación con las inequidades entre países? Exigir a los países ricos el otorgamiento de bonos y subsidios a los países pobres para que estos inviertan en industrias que generen empleo y mejoren la condición de vida. Bueno, no. La idea no es exigir un bono o un subsidio, sino una mejor repartición de los recursos, de las ganancias, del acceso a tecnología, etcétera. Una mejor repartición, más equitativa, como lo vimos en la pregunta anterior y no necesariamente la opción A. La opción B, redistribuir la riqueza de los países. Muy bien. Para eliminar la concentración de capital para que las personas accedan al bienestar mediante otorgamiento de servicios básicos sociales. Bueno, no necesariamente vamos a eliminar la concentración del capital, porque recuerden que estamos en una sociedad globalizada y lo que domina la sociedad globalizada son las empresas transnacionales, el capital, la concentración del poder de capital y entonces esto no sería posible, al menos actualmente. La opción C, reducir la amenaza del cambio climático en los sistemas agrícolas. Sí, es un reto. Mejorar los medios de subsistencia también y desarrollar políticas para suprimir las desigualdades socioeconómicas. Esto sería muy importante que se pueda llevar a la práctica y es un desafío, es un enorme reto para que esta enorme desigualdad que hay entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo pueda limitarse, pueda llegar a acabarse. Pero es un tema muy complejo porque no se asumen los retos de manera adecuada. Construir ciudades globales en los países pobres para promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el acceso a la tecnología de los servicios básicos. Bueno, en este caso tampoco correspondería y acá el desafío más bien es el que seleccionamos, que sería el veto enorme que tenemos enfrente del cambio climático en los sistemas agrícolas que puede generar un impacto enorme en amplunas a nivel mundial y sobre todo en las regiones de los países en vías de desarrollo. Muy bien, vamos a la pregunta 46. La pregunta 46 es una de las últimas preguntas del tema de la globalización. Recordarles que si usted se está preparando para el examen de bachillerato por madurez en estudios sociales o en educación cívica, en el canal tenemos disponible un resumen en PDF a la venta, pero además va acompañado de seis presentaciones interactivas que incluyen videos, que incluyen ideas principales y que explican muchísimos temas y pueden adquirirlos si se encuentran interesados en la descripción. Acá abajo en la descripción del video tenemos la información a la que pueden contactarme para adquirir ese resumen y esas presentaciones. Vamos a la pregunta 46. Lea la siguiente información. La radio, la televisión, la telefonía, el internet e incluso la música permiten trascender las fronteras de las diversas identidades del mundo. Los elementos que distinguen a cada una de las culturas de otras son sus como sus valores, costumbres, creencias e idioma, entre otros, construyendo una nueva visión del mundo. La cultura es un elemento esencial y partícipe en el fenómeno de la globalización, porque se adquiere conocimiento de una cultura lejana y diferente a la propia y además se incorporan patrones a la vida cotidiana de las personas. La información anterior permite o evidencia que gracias al acceso a las telecomunicaciones y la informática, la globalización incide en, vean que acá, entonces, como hay acceso mediante redes sociales, por ejemplo, mediante internet, televisión, radio, mediante distintos aspectos de la vida se accede a ver cultura, identidad, formas de vida, valores de otros países del mundo, sobre todo los países que dominan la sociedad actual, los países globalizados, perdón, los países desarrollados y que además son escenario del dominio de la globalización, etcétera. Entonces, la reducción gradual en el uso de dispositivos celulares o tecnológicos para el acceso a la información. No, eso no sucede, más bien se está fomentando el uso de dispositivos, tanto celulares o cualquier otro dispositivo tecnológico y esa no sería la opción correcta. La poca relevancia que en actualidad tienen los patrones culturales de consumo de bienes y servicios. Bueno, no, esto es fundamental. Es en lo que se basa en parte la globalización que busca el consumo de bienes y servicios a escala global. Los patrones de convergencia y divergencia cultural de los diferentes grupos humanos. Exacto. En eso sí incide la globalización. En la erradicación. Recordemos que la palabra erradicación quiere decir eliminación plena, es decir, completa de las desigualdades sociales en las naciones latinoamericanas. Bueno, el texto no describe eso y la globalización tampoco incide en esto. Más bien la globalización ha acarreado y es una de las consecuencias negativas que es la enorme desigualdad social en equidad. Entonces, la opción C es la respuesta que complementa el texto de la afirmación. La seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 47, pero esta pregunta corresponde a un tema de estudios sociales de Costa Rica, específicamente de Costa Rica a partir de 1914 y lo vamos a ver en la siguiente etapa del examen. Recuerden que todas las etapas están disponibles acá abajo en la descripción del video para que ustedes las puedan revisar, las puedan ver las veces que gusten y prepararse de una mejor manera para el examen de bachillerato formadores. Eso sería todo por el día de hoy. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.